La timidez El más audaz que te besó por primera vez, ese que estrenó tu cuerpo fui yo, el primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada. Tu propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí, viviendo para ti. Ese galán era yo, el que se marchó, cuando te dio en la piel la luz del día. El que voló junto a ti, por primera vez, cuando nadie nos veía, fui yo. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada. Tu propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí, amada. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada. Tu propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí, viviendo para ti. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada.